Nunca hubo un interés, creyente de él. Mi culte, no vive, que hable tu vez. Mi tierra te voy a decir, que hable la vida, con mi vivienda, que no me canta. Mi maravilla ya, no me canta, no me canta, no me canta, no me canta, nunca hubo un interés, creyente de él. Mi culte, no vive, que hable tu vez. Mi culte, no vive, que hable tu vez. Gracias por ver el video.